Le dieron patadas ayer, hoy tendremos en las controversiales, y aquí va a llegar el primer gol. Aparece Everaldo Ferreira en un inicio soñado, marcando su sexto gol en la liga, esperando en el segundo poste en el centro. Es una jugada de Elkin González, va a hacer la apertura. Carlos Díaz controla, primero con Azurda, después la comoca con la derecha, manda el pase, el centro de Nery Medina. Y espera Everaldo Ferreira para vencer la portería de Adalipuerto. Vea cómo se queda la defensa de Real Juventud. No salen a marcar, lo dejan solo. Sí, se equivocó el árbitro, 3.188 personas, buena asistencia. Se lo come Adalipuerto. Está desubicado, y Mario César Rodríguez, con un potente disparo, pone a celebrar a la afición de Real España en el Estadio Morazán. Ve el pase. Ahí apenas la toca, le pone la Azurda. El arquero está desubicado, puerto. Cuando quiere reaccionar, el disparo termina doblandolo. Y en España tomaba una cómoda ventaja. Esto fue en el primer tiempo. Primera división. Y ve esta jugada. Randy Diamond ingresó en el segundo tiempo. Le da el pase para que llegue David Meléndez, uno que jugó en el Platense. El balón viene de Vallecillo, que no se logra incorporar después del cabezazo. Hay un jugador que la controla. Le queda a Randy Diamond. No hay posición adelantada. Y de zurda, sin pensarlo, le pega David Meléndez para vencer a Marcelo Macías. ¿Tiene algo que ver con aquel jugador que lo castigaron? ¿Quién? ¿Este es David Meléndez? ¿David Meléndez? No, este es un jugador que jugó en Platense. Creo que no. Sí, uno de Platense. Robin Meléndez, uno que estuvo preso. Sí. Con el pecho, ¿no? El balón pegó en el poste. David Meléndez. Y este es el tercer gol. Un golazo de Elkin González. Ah, sí. Muy bonito el gol ese. Por todo lo que hace la conducción de muy buena técnica, este jugador y Carlos Díaz son los que le dan el fútbol a la Real España. Aquí la conduce. Va a hacer la gambeta. Deja al defensa. Titubea el zaguero central. Y aprovecha Elkin González para fusilar a Dalí Puerto. Es muy importante estar metido en el juego. Después que un compañero no puede, era Meléndez. Aquí va a hacer el toque de derecha y le queda en la zurda.